Ha, el Broke Hablé con el gitano Y me leyó la mano Hablé con el gitano, me dijo que no le baje Ahora le joseo para así andar salvaje Con la gloca andamos cuando bajamos pa'l case Llamo a los gusanos pa' saber qué es lo que se hace ¿Qué se hace? Se hacen millones, no me importa lo que pase No te pases, si no querés que te raje negro no te pases Buscando el money porque esa es la meta Compramos la cola de enero pero sin receta Creen que soy bueno perra, esta es mi beta Tras pa' mafia, mi hermano venimos de yeka Puro hueta, se juran malvados pero no andando a la fecha Ustedes están vencidos en los noqueos con derecha Ustedes son muy malos, ya les tiré todas las flechas Ando de la troca con la bolsa de colores Quiero hacer más plata, ya no quiero andar fome Quiero una vida de lujo y una forex flores Me esté puesta pa'l trabajo y pa' hacer millones Estoy viviendo rápido, no pienso morir joven Mantengo la calma, ya no quiero que la roguen Solo quiero plata, ya no quiero andar fome Me esté puesta pa'l trabajo y pa' hacer millones Aclaremos esto ahora Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido ¿Entiende? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra Y esta no la rompo por nadie ¿Entiende eso? Trapa Mafia Yera El Frog Yera Tarde Yera